Buenas. Hola, mi amor. Hola. Hola. ¿Qué tal? Oye, ¿qué te pasa esa cara? ¿Quieres saber por qué esa cara? Porque un tarado, un idiota, un pobre infeliz me chocó. ¿De verdad? Sí. ¿No deberían dejar circular esos cavernícolas? No, pues. Por Dios, te juro que me faltó poco para matarlo. ¿De verdad? Sí. Cuánto lo siento, Raúl. Es que en esta ciudad cada vez manejan peor. Sí, a mi papá le acaba de pasar algo parecido. No, él se las busca. En serio, y cada idiota con brevete. ¿Tu papá ya está en Lima? Sí, ya. Relájate, relájate. Y vamos a prepararte para que lo conozcas, ¿ya? Es que no me puedo relajar. Casual, te sientas casual. Con un tarado como ese te choca, te arruina el día por completo. Te juro que si lo tuviera enfrente le daría un... No, no se... No se merece. ¡Tú! ¿Ustedes se conocen? Ay, papá, no me digas que tú también eres un profesor. Por favor. Conocí a este sujeto hace dos horas. ¿A quién decías que quisieras volver a tener enfrente? Bueno, tranquilícese, señor. Yo no tenía idea que... Tiene que reconocer que usted tuvo la culpa, ¿no? Ah, no. Yo lo mato. ¡No, no, pero yo! ¡Germ! ¡No! ¿Ustedes dos se chocaron? ¡Por su culpa! ¡Por su culpa! Ay, no puedo creerlo. Ay, por Dios. Así que este miserable quiere casarse con mi hija. Mira tú, ¿quién habla de miserables? Rebeca, deja los rencores de lado. Señor... Guillermo, Guillermo. Señor Guillermo, lamento que nos hayamos conocido de esta manera, pero... Yo estoy dispuesto a olvidar todo lo sucedido, sí. ¿Olvidar todo lo sucedido? ¡Claro que tienes que olvidar todo lo sucedido! ¡Si te diste a la fuga! ¿Ah? ¿Quién va a arreglar ahora el choque de mi carro? Bueno, está bien, está bien. Yo me hago cargo, no se preocupe. Ah, bueno. Sí, ya me comienzas a caer bien. Pero igual, no me gustas para mi hija. Ay, papá. Oye, oye. Conócelo mejor. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces tocándolo? Basta, mamá. ¿Ya? Por favor, mira cómo ha llegado. Mira, nos vamos a la habitación. Vemos nosotros lo de la boda y dejamos que ellos resuelvan sus problemas. Así me evito tener que soportar a tu padre. Ya, ok. Mi amor, por favor, arregla las cosas con mi papá. Tranquila, yo lo voy a resolver, no te preocupes. Claro, por favor. Sí, sí. Señor Guillermo, lamento mucho lo sucedido y espero podamos llegar a un acuerdo, ¿sí? Y resolver este problema. No hay nada que pueda borrar el concepto que tengo de ti. Perdóname, no debí hablarle así. Estoy muy estresado, perdí un cliente, tengo mucho trabajo. Nada justifica la forma como me trataste. Pero usted también me insultó. ¿Y qué querías? ¿Que me quedara callado? No, no, está bien, está bien. Me comporté como un patán, como un idiota y no debí hablarle así. Yo lo único que quiero es que no haya diferencias entre nosotros. Amo mucho a Viviana y quiero casarme con ella. Entonces, solo te disculpas ahora, ¿no? ¿Qué diferencia cuando yo era un anónimo para ti? Solamente tratas bien a la gente que te conviene. Bueno, no sé qué otra cosa puedo hacer para que usted me perdone. Haría lo que sea, señor. ¿Lo que sea? Sí, estoy dispuesto a cualquier cosa para que usted me disculpe. A ver, eh... Te puedo dar una oportunidad, ¿sí? Pero con una condición. Muchísimas gracias, don Guillermo. ¿Y qué puedo hacer por usted? ¿Ah? Que me ayudes a recuperar a Rebeca. ¿Ah? Sí, sí, sí. Ay, ¿qué hora se va, Dios mío? Yo ya no lo soporto. ¡Mamá! Mi papá no se puede ir. Tiene que amistarse con Raúl. No lo puede odiar. Ah, cierto, porque si no te arruina el matrimonio. Sí, pues. Ay, espero que Raúl no esté metiendo la pata. Mira, que le presente una de las modelitos con la que trabaja y tu padre lo perdone en una. Oye, ¿puedes dejar de ser tan mala con mi papá? Él te quiere. ¿A mí? ¿Y a cuántas más? Ay, ya pues, mamá. A ver, él está enamorado de ti y tú estás enamorada de él. ¿Tienes alguna prueba que te haya engañado alguna vez? Yo creo que sí. No físicamente, pero seguro que me engaña con el pensamiento. Ay, no, mamá. No lo puedo creer. ¿Tú te das cuenta? O sea, ¿tú estuviste a punto de engañar a mi papá con Miguel Ignacio de las Casas porque él te engaña con el pensamiento? Hijita, no estamos hablando de mí. Si yo acepté que tu padre venga a visitarnos, fue por ti. Pero ya no lo soporto. Quiero que se vaya. ¿Tan mal se portó usted? Les lancé una miradita a una vecina. ¿Quién no ha mirado a las vecinas? Sí, lo entiendo, sí. Raúl. Tienes que hacer algo. Ayúdame a reconquistarla. ¿Ya le habló bonito? Varias veces. ¿Flores? Yala. ¿Poema? Yala. ¿Joyas? Me la tiró por la cara. ¿Serenata? ¿Serenata? ¿Qué fue, mamá? ¿Qué? Vivianita, ¿puedes decirle a tu mami que baje un momento? ¿Qué pasó? Es algo muy importante. ¿Ahora qué querrá? No sé, de repente se han amistado. Bueno, y con eso espero que ya se vayan. Ya, ok, bien, bien, bien. Vamos a ver, yo también paño. ¿Raúl? ¿Papá? Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Señor, cálmese. Yo solo he venido a ver a Cayetana porque, porque me preocupa. Y si tanto te preocupa, ¿por qué has hecho ese video que tanto daño le ha hecho, ah? Por tu culpa mi hija está así. Por tu culpa mi hija está internada y se puede morir. ¿Por qué me pega? Señor, yo solo he venido a verla. Yo quiero remediar mi error. Le juro que vamos a ser felices. Yo solamente quiero estar con ella. Por favor, entienda. Le prometo. ¡Lárgate! Malagueña salerosa. Ay, qué bonita canción. Raúl, ¿ya puedes hacer esa canción? Mi amor, por favor, ¿por qué no dejamos a tus papis solos y nosotros vamos al cuarto a Pepe? A Pepe. Sí. A Pepe te voy a dar a ti, vas a ver. ¿Eso qué? Ya, no puedo pasar con la guitarra. Mira. Créeme. Que eres el amor de mi vida. Malagueña salerosa. No sé qué creer. ¿No puedes creer? ¿Qué? Esa canción. Esa canción era la que le cantabas a Charo. Sí, pero tu mamá no lo sabe. Bueno, no importa. No me parece. Bueno, lo importante es que ellos se reconcilen. ¿No ves la cara que puso tu mamá cuando tu papá le cantaba? Bueno, sí. No, sí está bien. Sí, yo creo que se amistaron, ¿no? Eh, esa canción no tiene pierde, ¿ah? Malagueña. Ya, cállate. 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 Que de verdad, no puedo vivir sin ti. Te amo. Te amo. Bueno, ya te creí. Sí. Sí. Cállate. ¡Suscríbete!